Ándale pues, oiga, seguimos por aquí con los corridos Aunque nos están solicitando por aquel lado Vamos a complacerlo, se llama y dice Échale, compá A mí no me gustan los problemas Me gusta el marbelisco del año Cuento con mucha gente a mi mano Pues soy el señor al que apodan el mayor A una orden nomás doy la sella En amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Como que lo quiera en tal combate Cuando hay que moverse deprisa Un poludo rápido aterriza Y si hay que desplazarse por tierra Una troca de pera me lleva a la cita El negocio se inventa de la fe Es la voz defendiendo las partes Mi compadre Lambert Y si alguien tiene que cuidar mi espalda 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 Quisiera estar con tantos rodeos Me llamo Ismael Mi apellido Sampa ¡Adiós! ¡Adiós!